Egunón, eskerricasco etorchea gatit. Buenos días, gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la que os detallaremos las propuestas que nuestro grupo Udalberri defenderá en el pleno de este próximo jueves. Una conjunta a favor de la transparencia y cuatro propias que buscan hacer de Bilbao una ciudad más justa en la que los recursos públicos estén mejor repartidos. En ese sentido, y pensando en mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar de la capital vizcaína, hemos presentado dos mociones. Justo hace ahora un año defendimos en pleno una proposición que buscaba garantizar el acceso al empadronamiento para las personas en situación de sin hogarismo o exclusión residencial. Y aunque en aquella ocasión no se llegó a un acuerdo efectivo, sí se evidenció la necesidad de avanzar en la mejora del denominado empadronamiento social. Durante el pasado pleno de septiembre, el señor Pombo, concejal responsable del área de Acción Social, reconoció públicamente la posibilidad de trabajar en dicho ámbito. Por ello, hemos decidido presentar una propuesta que en esta ocasión pasa por pedir lo siguiente. Primero, la reducción de tres meses a un mes del periodo de espera o vinculación al municipio. Segundo, la necesidad de informar desde la primera entrevista de las condiciones necesarias para acceder al empadronamiento. Tercero, el ajuste del plan de seguimiento a la realidad vital de cada persona. Así como, en cuarto punto, la creación de una comisión de seguimiento conformada por entidades y movimientos sociales que trabajan en el sector. En este mismo sentido, que no es otro que el de facilitar la vida a las personas sin hogar, defenderemos una segunda proposición que busca acabar con cualquier obstáculo arquitectónico que impida o dificulte el descanso de estas personas en nuestra ciudad, reduciendo así su vulnerabilidad. A pesar de que estamos convencidas de que el sin hogarismo no es una realidad estructural y de que hay que seguir trabajando para que en Bilbao todas las personas tengan un techo, somos conscientes de que a día de hoy la realidad es mucho más cruel, con demasiada gente viviendo en las calles. Por ello, defendemos un modelo de planificación urbana que fomente un espacio público e integrador en el que ninguna persona se sienta expulsada de su propia ciudad. Hablamos de acabar con la denominada arquitectura hostil, que busca, a través de bancos unipersonales, rejas para cerrar espacios o pinchos en bordillos, impedir el descanso de las personas sin hogar. Y, precisamente, para que más gente pueda acceder a un hogar, en otra de las proposiciones pediremos que se incremente el número de vivienda protegida de alquiler en nuestra ciudad. Y es que, según los datos del Observatorio de la Vivienda Social de Bilbao, hay más de 10.000 personas en la villa que solicitan vivienda protegida de alquiler y se calcula que, de estas, solo poco más de 1.800 podrán tener acceso a una de ellas. Esto evidencia que el parque actual es claramente insuficiente. Por ello, es necesario priorizar este asunto sobre otros proyectos y proponemos que al menos el 50% del dinero obtenido de la venta del suelo municipal se ponga específicamente y de forma urgente al servicio del incremento del parque público disponible de vivienda en régimen de alquiler asequible en Bilbao. Por este motivo, solicitamos que en los próximos presupuestos generales del Ayuntamiento aparezcan ya partidas económicas destinadas a invertir en ampliar el número de este tipo de viviendas. La educación es otro de los pilares básicos para conseguir una sociedad más igualitaria, razón por la cual creemos fundamental el papel de nuestra universidad pública y la necesidad de protegerla. Así como en el pleno de este próximo jueves, pediremos que en el Ayuntamiento de Bilbao inste al Gobierno vasco a incorporar dentro de la estrategia Ciudad Universitaria un enfoque de excelencia sin elitismo en el que la universidad pública vasca tenga un espacio protagonista. Queremos poner en valor el trabajo que se hace desde nuestra universidad pública, por lo que creemos oportuno que se impulse además una campaña para visibilizarla. Este grupo municipal considera que el Ayuntamiento de Bilbao, como institución pública, tiene la obligación de priorizar lo público frente a lo privado, más si cabe en un ámbito tan estratégico para la sociedad como es la educación. Creemos que en este momento el Gobierno del PNV y del Partido Socialista de Euskadi está haciendo justo lo contrario de lo que debería. El ejemplo claro de esto lo encontramos en Zorrozaurre, donde a día de hoy existen siete iniciativas educativas privadas frente a dos ofrecidas por la UPV. Por ello, queremos que se comprometan a que Zorrozaurre no se convierta en un oasis privado del conocimiento en el que la presencia de la universidad pública sea meramente testimonial. Por último, y teniendo en cuenta que en el pasado Pleno rechazaron nuestra propuesta para que las entradas que recibe el Ayuntamiento, entradas e invitaciones que recibe el Ayuntamiento fueran sorteadas entre la ciudadanía, los tres grupos proponentes de la misma, EH Bildu, Guasen y Udalberri, volvemos con el tema a este Pleno. En esta ocasión, para pedir la publicación de todos los obsequios, entradas o invitaciones que se reciben, así como de los beneficiarios finales de las mismas, hablamos de un ejercicio de transparencia imprescindible para este grupo político. ¡Gracias! ¡Gracias!